En la región mixteca, 150 municipios se vieron afectados por las bajas temperaturas que se registraron este lunes, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca pidió alertar a la población. José Martínez Juan, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, y Rey Cantero Reyes, juez municipal de Santa María del Mar, Juchitán de Zaragoza, mediante una carta abierta dieron a conocer que con fecha 18 de octubre de 2009, fueron destruidas las monjoneras denominadas Paso Mangli y Bocaseca, por lo que desde esa fecha no tienen acceso para entrar o salir de su comunidad de manera normal. Exigen atención urgente e inmediata al conflicto social con San Mateo del Mar, antes de que genere más violencia y sangre, que después tengan que lamentarse. En el Istmo de Tehuantepec están listos para regresar a clases, apenas 535 escuelas de las 1.600 que hay en la región. De acuerdo con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, estos planteles educativos ya fueron revisados y tienen un dictamen estructural emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. La agencia de Guadalupe Cautépec, perteneciente al municipio de San Juan Bautista, Xuchitepec, fue la sede del Festival Gastronómico del Guajimole, platillo a base de guajes, que fue presentado por diversas cocineras comunitarias de municipios de esa región.